Yo creo que los números no están acompañando a Joe Biden, está ahora por abajo del 40% de aceptación. Hay más de un 56% de ciudadanos que consideran que el presidente Biden no está haciendo un buen trabajo. Su apoyo incondicional a Israel en este genocidio que se está perpetrando el gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania le ha costado muchos, muchos apoyos, principalmente entre el electorado joven y universitario. Es decir, gentes jóvenes, sofisticadas, que han viajado, que conocen el mundo, que tienen una opinión propia sobre este tema. Y la verdad es que también han perdido terreno entre el electorado hispano, ya no lo tienen tan seguro. Tú sabes que los demócratas han considerado al electorado hispano como su vivero electoral incondicional. Pues esto ya no es así, por las múltiples promesas incumplidas de los demócratas. Entonces realmente tiene la situación muy complicada.